Nos vamos Vámonos Ya estamos de viaje Hoy vamos a Caldabria A ver animalitos Más guay Yo tengo muchas ganas de ver cabarte Pues si, yo hace Siglos que no voy Yo estuve de pequeña Que yo sepa, yo no he ido No me acuerdo, me habré preguntado a mis padres Pero yo creo que no he ido Así que nada, eso Os íbamos a contar Bueno, ayer ya no grabamos más Estuvimos cenando por ahí con Con buenos amigos No grabamos más ni ayer Ni toda la semana prácticamente No les pude observar el vlog este año Casi hoy, pero bueno Pues Bajamos al centro Y estábamos esperando a nuestros amigos Ahí en la Plaza Mayor Y de repente Se nos acercó un chico Súper majo Y un turista Creo que era Andaluc Y nos dice Oye chicos Que estaba haciendo ahí una foto Al ayuntamiento Y es que habéis salido en la foto Y nos preguntó Que si queríamos que nos la pasara Y sí Y la verdad que la foto es esta Que estáis viendo ahora Sí, os la dejaremos por aquí O... No, ya está En grande En grande Es un botón La verdad que Está súper bien Salíamos ahí improvisado Pero fíjate Hasta parece que nos queremos Y todo Sí Muy guay la verdad No le preguntamos el nombre al chico Supongo que no nos estarás viendo Pero gracias La verdad que sí Muy majo Muy majo Así que nada Esa es nuestra anécdota de ayer Y vamos a ver Que nos depara el día de hoy Limpiar es su pasión Siempre limpiando Este niño Siempre limpiando Sí Ya estamos aquí Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Que miras Karol Que ves Elefantes Pues ya hemos llegado Me he puesto mi sombrero Porque hace sol Y me voy a quemar la cabeza Hacemos muchísimo calor La verdad Y lo primero Vamos a subirnos al teleférico A ver los elefantitos Yo no voy a decir Como se llama esa cosa Porque no me sale el nombre Mejor no Aquí estamos Ya nos hemos montado Ya vamos para arriba Uy Y ahora ya me voy a tirar Fluyendo Hostia la gente que tiene albertivo Como lo tiene que pasar aquí Como tú No, yo Llevo la cámara en la mano Mira hay uno allí Un elefantito Hola todos los que hay allí Que monos Te gusta Karol Qué bonito es Qué paisaje Nos hemos llegado a la primera parada Y estamos en el mirador de Rubí Y mirad Se ve todo Santander desde aquí Qué chulo En el mirador de Rubí Madre como se mueve esto Pues estamos en la segunda parada Que pasada Hemos parado aquí, en otro mirador Esto es una pasada Y ahora vamos a cambiar de línea Sí, vamos a ver rinocerontes En la fantasia hemos visto ya Osos Que ponías rinocerontes ahí Rubén Feliz grabando Bueno, grabando no, está haciendo fotos Qué suerte Nos está tocando solo el cristal Hemos tenido la suerte De montarnos en una cabina Con el suelo de cristal Que ya nos hemos estado enseñando Pero que es que solo hay una En todo el parque Hemos tenido la suerte Que está con nosotros Porque esto es llegas Te montas y... Y dice, habéis tenido suerte Os ha tocado la de suelo de cristal Sí, 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 flipas Y es una pasada La verdad que es impresionante Ya hemos llegado Ya hemos llegado Se acaban de parar Mira, veis Ahí Acepto las alarmas No es normal Nos acabamos de bajar Ya te digo Porque que cague, ¿no? Bueno, pues eso Que ya hemos llegado Al otro lado de la línea 2 Y hemos pasado por los osos Y ahora estamos aquí en un laguito He robado el sombrero a Karol Esto es para vuestro su disfrute Para que hagáis stickers y demás Es que no soy muy de ello Tengo un cabezón Y no me entran los sombreros y demás No me quedan nada bien, la verdad Bueno, no sé ¿Qué opináis? Bueno, nos hemos subido ahora al coche Y vamos a ir parando en diferentes sitios Hace bastante calorcito Aunque parecía que no Así que nada Sombrero y cremita ¿Qué tal? Muy bien Vamos a ver leones Espero que estén a la vista Confiemos Me cuesta la siesta Son muy de siesta los leones ¿Ah, sí? Sí Ay, a la sombrita que viene Buah Oye, pero se nota muchísimo Un montón ¿Qué ha pasado Rubén? Pues que efectivamente estaban dormidos Pero bueno Se la ha visto muy de cerca Estaba muy cerquita Y aunque fotos muy chulas Estaba bostezando Encima Es que son muy dormieron Y los leones Un descubrimiento de hoy No, no, es que yo lo sabía Eso Bueno, hemos encontrado esto Vamos a bajar A ver Bueno, llevamos ya No sé cuántas horas Y no hemos visto Ni la mitad del parque La verdad que La mitad Hemos visto Un tercio Si llega Es que nos entretenemos Mucho todo el rato Pero es lo que hay Vamos a ver si hay hipopótamos ¿Y este qué animal es? Un poco raro, ¿no? Pues ahí están los hipopótamos Están mega gordos Vaya bichos ¿Dónde vas, señora? Hemos hecho una amiga por aquí Se está mirando con su cara de arrogancia No es por nada Mira, te la presto Mira la foto Mira, qué bonitos Están en el favorito de aquí, Karol Sí ¿Sabes que es el único mamífero Que no hace ningún ruido? Bueno, cuando come La planta, sí Vamos a buscar más hipopótamos Ahora a unas alturas Es zombie Qué guay Ahora estamos en una zona Que no se puede bajar del coche Pero es que están súper cerca Mira Es súper guay Hora de comer Qué gorro chulo Me he encontrado, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Toca reptiles ¿Qué os parece el gorro de Rubén? Eh, pues me queda súper bien Parece que voy aquí con Fischer La gente no pasa Fischer Fischer es un gran DJ Fischer el DJ Vamos a ver el... ¿Cómo se dice? No sé El espectáculo de las aves rapaces Ya hemos comido Y hace mucho, mucho calor ahora Hace un poco de calor, ¿eh? Una locura Con Paraguas y todo Esperando las aves rapaces Porque esto es insostenible Estamos en el norte Daban lluvia Y... Menos mal Así al menos nos quemamos Como dicen en TikTok Lluvia not found Lluvia not found Buah, acaba de terminar los rapaces Y hemos venido al coche Porque hace criminal de calor Nos hemos comprado un granizado cada uno Aquí no lo puedes sacar No lo puedes sacar, Carol Pero, eh... Nos hemos torrado Aparte, nos lleva el sol de cara Eh... Hacía muchísimo calor Ahora mismo marca el coche 27 grados Estamos en Santander Que aquí nunca hace ese calor Es horrible Además, yo no sé por qué es verdad Que aquí 27 grados Es como en Alicante 40 con humedad Total Bueno, es verdad que está el mar Aquí hay humedad también y demás Pero... Es criminal Es una lo horrible Así que vamos a disfrutar Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, aquí vamos a terminar Nuestro día de excursión Acabarse, ¿no? Ha sido fantástico, fantástico, fantástico Está muy guay, la verdad Ver a todos los animales y tal Hay algunos que da un poquito más de pena Que tienen menos espacio Pero la mayoría tienen muchísimo espacio Es todo súper bonito, súper grande Para que puedan estar Así que nos encanta Viaje más que recomendado Nos vemos pronto Chao